Nunca. Nunca. Eso es una locura. Es una locura. Es decir, dominicanos y dominicanas del exterior que le dijeron que mediante resolución no pueden votar. Falso. Nunca se hizo la gestión. Nunca existió ningún estado autorizando eso. Nunca existió ningún funcionario de esos respectivos que estaba diciendo eso. Por eso Adriano Español me dice, amiguido, eso no es verdad. Lo que dice la Junta es, uno, que lo había tramitado la Cancillería para las elecciones del 24, nunca para las elecciones de medio término. Nunca. Nunca. Eso es una locura. Gracias. Gracias.